Música 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 Hemos venido para terminar de hacer la venta de nuestros productos de reciclaje que han sido elaborados por nuestros niños con el apoyo de sus padres para que aprendan a concientizar sobre lo importante que es el reciclaje de vida para estudiar el medio ambiente y también para que ellos puedan aprender desde pequeños que los productos de reciclaje se pueden elaborar en manualidades para poder vender y obtener fondos. Así nosotros hemos venido trabajando con nuestros pequeños y acá hay algunos productos que aún no se han quedado, pero ya la gran mayoría se han vendido con éxito. ¿De qué grado están involucrados en este trabajo? Estos trabajos son de nivel inicial, están 3, 4, 5 años. ¿El material que más han usado en este trabajo de reciclaje cuál es? Sí, las botellas despertables y también el cartón, es lo que más se ha utilizado. ¿Desde qué precios estaban vendiendo o todavía están vendiendo? Sí, a partir de 5 soles. A partir de 5 soles hay productos que están 6, 7, 8 soles. Por ejemplo, este trabajo, ¿con qué material fue hecho? Este trabajo es de 3 años B. Voy a darle paso a mi colega para que pueda hacer la posición repetida. ¿Rosara, Doris? Buenos días, bueno, esta manualidad pertenece al aula de 3 años B. Acá falta ya que mi niño venga a realizar su compra, ¿no? Bueno, los materiales que ha utilizado mi pequeño David es botellas reciclables, como lo puede ver. Ahí ha visto un floredito ya deteriorado, ha tratado de pegarlo, ha utilizado un tecnoport. Un tecnoport y ha tratado más que todo, ¿no? Darle uso a una botella que tenía en casita. Lo ha pintado en los medios y acá es donde él ha podido crear su florerito para decorar algún espacio de casita. Ese, por ejemplo, está en venta. ¿En cuánto, para que la gente pueda saber? Sí, el precio que mi niño lo ha calculado es de 5 soles. 5 soles. ¿Estos fondos, para qué se usarán? Bueno, tenemos a bien, ojalá, ¿no?, que se pueda dar un pequeño compartir en un ambiente apropiado, ¿no? Estamos en esto, teniendo en cuenta el cuidado, ¿no?, que debemos seguir por esta pandemia, teniendo todos los protocolos de bioseguridad. Y queremos, ¿no?, ojalá que se dé ese proyecto que estamos tratando, ¿no?, para un pequeño compartir con estas fiestas de Navidad. Bien, profesora, ¿cuál es su nombre? Maestra Doris, maestra Doris. Muy bien, maestra Doris, ahí está también, acá la pequeñita. ¡Oh! Ella está vestida de maté... ¡Oh, mírame! Él tiene un vestido, papel periódico, papita, bolsas plásticas, ¿verdad, Zoe? Y mira su lacito también. ¿De bolsa? Sí, de bolsa plástica. A ver, mi amor, ¿ustedes? Sí, el miedo a reciclar aquí, a motivar, a incentivar a los abuelitos, a reciclar, ¿verdad? Eso, de chapitas, ¿no? ¿Esos son chapitas? Sí, chapitas, chapitas, con papel periódico. ¿De qué grado es? De 13 años atrás. Profesora, ¿cuál es su nombre? Yudit Plasencia Medina. Muy bien, profesora Yudit, ahí estaba con Zoe. Muy bien, Zoe. Zoe. Eso, Belén. Bien, profesora, ¿esto estará hasta cuándo aquí en exposición, en la Escuela Santa Rosa? Sí, ya estamos dos semanas con los trabajos, justamente hoy día, hasta las noches del día. Estamos esperándolos para que puedan venir a comprar los productos en el plazo de nuestros pequeños. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, vamos a ver el material que se ha usado. Ahí están con sus nombres. Los niños han podido ver, hacer este trabajo con cartón, plástico, bolsas, que son productos reciclables, ¿no? Que están aquí, incluso también hay de caja de huevos, que ustedes pueden ver aquí. Sí, está apuntado, donado, que están vendiendo. Por acá también hay otro casillero donde se encuentran productos reciclables en este trabajo. Y novedades que han podido realizar los alumnos de la Escuela Santa Rosa de Lima, aquí en Azul. ¿Cuál es el material que ha usado el pequeñito? En sí, el material que ha usado son botellas recicladas, puro material reciclado. Y no lo ha hecho él, él ha venido a comprar. Ah, él ha comprado. Él lo ha comprado, sí, porque este es una subasta de materiales de reciclado. ¿A venir a colaborar? Sí. ¿Y le ha gustado ese carrito? Sí, ese es el que más le ha gustado. ¿Es su hijito? Sí, mi hija. Bien. Ahí está la gente colaborando con estos productos reciclables que están los niños realizando aquí en Azcopen.